Música Somos jóvenes artistas del municipio, los cuales con esfuerzo y dedicación hemos logrado llevar el nombre de Zamacá en alto, logrando ganar innumerables concursos y galardones como el primer puesto en el año 2015 en Nacional de Bandas de Paipa, segundo puesto de Anapoyma, Cundinamarca, 2016 y 2017. En el 2019 se obtuvo el reconocimiento a la banda sinfónica colomboamericana de vientos en Antioquia y en el año 2021 se obtuvo, ganamos el primer lugar en la vega Cundinamarca y nos otorgaron el premio al mejor instrumentista a Jonathan Felipe González García. Nuestros integrantes han demostrado su capacidad, dedicación y compromiso para asumir su responsabilidad de ser actualmente integrantes de la Orquesta Sinfónica Prejuvenil de Bogotá. Esto ha sido posible por su formación recibida en nuestro municipio. Nuestra banda tiene más de 120 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En nuestras formaciones está la pre-banda, banda sinfónica infantil y banda sinfónica juvenil. Ayúdanos a comprar nuestros sueños de ir a México y representar a Zamacá.